Ok, partámosle la rosca. Sí, pero allá en la mesa. Yo primero. En la mesa. A ver. Antes que nada. Ay, muergue. Mira, mira. Venga, boli. Jodos. ¿Está bien chiquita? Que cada quien diga sus propósitos para el año que viene. No, 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 espérame. Es que no es año nuevo, es partir la rosca. Si me toca el niño, ¿lo tengo que mantener? Sí, lo vas a mantener, pero el día 2 de febrero tienes que traer tamales para todos. Ok. ¿Y si estoy a dieta? ¿Le traes tamales a todos si tú no comes tamales? ¿Y esto qué? Ese es una cuchara de medir. ¿Qué es esto? Ese es un higo. Ay, mamá, tú seis. Este es un higo. Mira nada más, qué chulada, mira. Ese es azúcar. ¿Qué es esto? ¿Qué me recordó esto? Ese es una cereza. Es que no me gusta. ¿Qué es esto? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que... Ese se llama acitrón. Ah, ¿y esto? Este también es un acitrón. Yo parto esta. Espérate. Tienes que checar a ver si hay mono o no hay mono. Tú este... No te lo comas. Marquito. Ahí va, ahí va. Ay, ¿se te fue el mono? Mira qué buen higo. Yo quiero esta. Sí, está bien rica, ya sé que está bien rica. Marquito. Hola, el gordo. Espérate, se está ahogando, se está ahogando. No, se está ahogando. Marquitos. Arriba. Marquitos. ¡Ya, ya! ¡Illa, nada! ¡Illa! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No te vayas! ¡No, niña! Para que sea una placa tan, placa tan, placa tan, placa tan, placa tan, placa tan. Me gusta la que sea para que sea una placa tan, placa tan, placa tan, placa tan. Espérate, fue dentro de tu... Yo le ayudo. Fue dentro de tu delirio. ¡Ay, trájame, qué bárbaro! ¡Sacó al mono! ¡Ya lo saqué! ¡Y traía el mono! Me sacó el monito. ¿Ves? ¿Ves? Porque él te lo comió. ¿Ves? Ahí está el otro mono también. Ahí lo tiene. Mira, la pareja. ¡Ay, mi amor! Tú pones medio tamal y yo te pongo el otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para no ser tantos tamales para los dos. Yo no entendí eso de los tamales, pero sí. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Jodida! 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 Le tocó el mono también. ¡Jacinto! Parte tu pedacito de ronca. ¡Jacinto! ¿Por qué le salió el mono aquí? Al marrano le tocó el mono. Sí. Y a Maruca también. 30 males el día 2 de febrero, ustedes dos. Se los traigo de casa. ¿De qué los quieren? ¿De carnita? De carnita. Carnita adentro. O sea... Me estás, me estás matiendo toda. Ya se pueden casar porque ya van a tener un hijo. No, 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 no. Y me quiero casar contigo, marquita. No, 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 no. Eso es otra cosa. Vamos a casar en tu otro propósito el 2014. ¿Puedo casar a la novia? ¿Te beso? ¿Puedo? Cortarse. Oiga, ¿sí sabe el significado de la rosa? De la rosca, perdón. De la rosa, Eduardo. Dime cuál es el significado de la rosca. Los tres reyes magos que es Melchor Gaspar y Ayoví. No, 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 no. Melchor Gaspar y Ayoví va a saltar. Va a saltar, no va a saltar, no. Va a saltar Ayoví. Va a saltar a Ayoví. Baltasar. Ah, Baltasar. Ellos llegaron a Belén y traían una rosca que viene siendo la bandera roja, verde y azul. No, 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 no. Ellos están en el equipo del Colo Colo. No, estás, estás, pero bien equivocado y bien mal, Marquito. ¿Y el higo qué tiene que ver? El higo es el que iban a adorar. No, ese es el hijo. Ah. Higo es una fruta, este es una fruta, este es hijo. Higo le está bien rica. Papá siempre dice, me están sudando los higos. Higas, mí también tiene un hijo. ¿Qué dice tu papá? Dice, siempre me sudan los higos. Por eso, porque tú tienes un árbol de higos y con el calor sudan. Entonces, este es un favoricio. ¿Eh? Es un favoricio ese. No, Fabricio es hijo. Es un hijo. Con J. Y este es hijo. No, no, yo quería un hijo. ¿Eh? ¿Cómo que le andan tocando al monotón, muchacha? Eh, la bimbomba. Agarra otra. La bimbomba. Mira, prueba el higo. ¿Y sabe usted por qué los reyes magos, qué es lo que traían? ¿Qué traían? Pues no, si está bien. ¿Qué traían niños en la escuela? Traían oro, incienso y cobalto. Mirra, mirra. ¿O qué? ¿Qué mirro? No, 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 mirra, es una piedra, mirra. Oro, incienso y mirra. Traían oro, incienso y mirra. 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 ¿Qué mirro? ¿Dónde mirro? Así para allá. O sea, no traían pantalones. Pero no era mirra. Mirra, mirra, ¿cuál mirra? Ni que viniera de Jalisco, tú. ¿Y sabe qué? ¿Qué los que lo guiaban para llegar a su destino? ¿Qué? Un GPS. ¿Qué es ese? No, hombre. Ni que viniera de Jalisco.